Ella no está buscando, no, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Le rompieron el corazón y no buscan nadie que se lo quede Solo quiero alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Para emplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las convidosas dicen que eso se lo hizo el siluano Pero ese es la misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo viaje, para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el hijo este se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo viaje, para que se dé cuenta de lo que perdió La tele fue pum, se sienta peor Ella no está buscando novio La boca novia no quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel No, 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 no Y cuando se suelta no existe una amiguita que la pared No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el pared Que la pared Y cuando se suelta no existe una amiguita que la pared No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el pared Que la pared Quiere salir, fumar, beber, subir un video Que te lo vea, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Saque el hijo de pie, te sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Saque el hijo de pie, te sienta peor Pero ya no está buscando modo Sabemos que no, ya no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le ponía Oh no, no, no No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte con la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que confíes en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quieres Solo me gusta cada vez que te conviene Porque tú sabes lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú hueles Para el cabrón negro voy a recordar que tú hueles Que quieres verme pero sé por dónde vienes Y si me gusta más que rápido el interés Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jugar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Me condena con vida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir a chel y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Y nunca más mi texto se va a volver viral Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te doy Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Esa criminal todo lo mueve un perito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality pero te dejo a tal y viviste la película Sobrando y la vista Tengo que evitar y poner la regla Tengo que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la pujada Con calma, yo quiero ver como ella menea Me dice pum pum pum, eh Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea Alexio pum pum, eh Con calma, yo quiero ver como ella menea Me dice pum pum, eh Tiene adrenalina y pide a la pista Menteame lo que sea Alexio pum pum, eh Tú quieres cancela Y yo tengo la huella Te amo a nave 1160 Que mami no la suena Ven a viña cuando la mamita esa me la modena Mamita es enferma pero tú yo no lo cancela Te llaman pa' ti la rena de party Tú estás a congaste en ese party Mira tu paso no te lo pares Oh dale dale Somos líderes de la rumpi no lo va a hacer Y son palerías otra vez pa' que nancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la pujada Carma, yo quiero ver como ella menea Me dice pum pum, eh Tiene adrenalina y pide a la pista Menteame lo que sea Alexio pum pum, eh Carma, yo quiero ver como ella menea Me dice pum pum, eh Tiene adrenalina y pide a la pista Menteame lo que sea Alexio pum pum, eh Sciaquen yo soy Sculpa Sculpa Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano De todo Estapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo el Caribe Mendo tu cintura Dile que crea Pero el cabullo me gusta Lento y contento Caliente Lento y contento Caliente Y aprovecha que el sol fa' caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meterlo al agua Pa' que vea que rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa Quinto real De chintorra a chintorra Para mo' a darnos una medalla Bien pica pa' bajar la sequía Con un poco palito Unos trago de sangría Pa' que te suelte Poma boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Mírale lento La noche de copito Y como dice Popsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poma boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' cubriete el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Caribe Miendo tu cinturga Tu leque tea Pérez cabulla Vamos pa' la playa Pa' cubriete el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Caribe Miendo tu cinturga Tu leque tea Baby tu esta obra y me gusta Que le doy contento Que le doy contento Al que me gusta Le doy contento Le estoy contento Le estoy contento Le estoy contento